Anarchy in the UK Anarchy in the UK es una canción de la banda británica de punk Sex Pistols grabada en un 26 de noviembre de 1976 Para su único álbum de estudio titulado Nevermind the Bullocks, Here's the Sex Pistols Que fue publicado en 1977 El single que contenía esta canción fue el único que los Sex Pistols publicaron bajo la licencia MAI Y alcanzó el puesto 38 en el UK Single Charts en el 6 de enero de 1977 Un mes después del famoso incidente en televisión, específicamente el de Bill Roundy Show A causa de que fue la primera vez en que se pronunciaron tantas palabras vulgares en la televisión de Inglaterra La letra de la canción también trajo polémicas debido a su posición nihilista y violenta sobre el concepto de la anarquía Además, se puede escuchar menciones a varios políticos donde incluso un ministro conservador de educación Condenó a este estilo musical como un síntoma de la decadencia de la sociedad Y a varias organizaciones paralimitares que destacaban en esos tiempos Comparándolos con el régimen político y social del Reino Unido En el documental sobre esta agresiva banda titulada The Fifth and the Furry Su vocalista Johnny Lyndon alias Johnny Rotten Describe un secreto sobre la composición del tema Específicamente cuando dice I am an antichrist El cual nace simplemente de una mala pronunciación de la frase I am an anarchist Y es por ello que a muchos no les tiene sentido mucho esa frase dentro de la letra Que es un escupo de ira y rock and roll en su estilo más sucio En el buen sentido de la palabra Anarchy in the UK fue puesta en la casilla 53 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Según la revista Rolling Stone Es una canción que hasta estos días se puede escuchar en los MP4 Que ve en estos cuatro ingleses que revolucionaron con su rabia pública La autodestrucción y las letras pasadas de crítica De una forma de manifestar sus ideales y rebeldía propia de la época adolescente Esta fue la historia detrás de la canción Anarchy in the UK de Sex Pistols ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!